Por una media Por una media yo me quedé sin media Por una media yo me quedé sin media Por una media sin media me quedé Por una media yo me quedé sin media Por una media sin media me quedé Por una media yo me quedé sin media Por una media sin media me quedé Por una media yo me quedé sin media Por una media yo me quedé sin media Por una media yo me quedé sin media Por una media sin media me quedé Por una media yo me quedé sin media Por una media sin media me quedé Por una media yo me quedé sin media Por una media yo me quedé sin media Por una media yo me quedé sin media Por una media yo me quedé sin media